Paul Pogba vive un gran mundial junto a la selección de Francia y del que podrían resultar campeones. Aprovechando este buen momento, Mino Rayola no dudó en ofrecer los servicios de su jugador lejos de Old Trafford. Según el medio español Mundo Deportivo, el agente se acercó al Barcelona con el motivo de que el cuadro catalán tenga interés en fichar a la un futbolista del Manchester United, quien, dicho sea de paso, no está cómodo en Inglaterra. En 2015, los Blaugrana siguieron la pista del francés, sin embargo, no se llegó a un acuerdo por sus servicios. Ahora, el único impedimento sería el sueldo del atacante, que de no reducirse estaría muy lejos de la órbita del cuadro español. Paul Pogba disputará la final del Mundial de Rusia 2018 junto a Francia, donde se medirán a la selección de Croacia, caballo negro del certamen en el viejo continente. Más noticias en MSN Los memes del mundial, galería de periodismo.